A mí, no, no. Papá, no se me enteh debes. ¡Diá, donde está el señor que se llué! Mira, Richard. Mira,花'. Ahí viene el padre, Richard. Ahí viene el padre. A ver, echéme, echéme. Abrame el camión. Para que se salgan todos los espíritus chocarreros. A ver, aquí está el espadín. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor que hizo el cielo en la tierra. Te pedimos Señor derrames tu bendición sobre estos hijos tuyos, sobre este camión, para que podamos experimentar de ti tu amor, auxilio y protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Mi gordo, a ver qué le dice al pirata por este gran festejo que se va moviendo. Muchas felicidades por este día y que... ¡No hay lugares! ...y que sabes que toda la gente del Estado de México en La Ucalpan cuentas con ella y aquí estamos a la orden. Y otro gordito, y otro gordito, a ver, otro, otro gordito. Buenas noches a todos, saludos desde Toluca, Estado de México, aquí acompañando al señor Julián. Gracias por la invitación, deseándole muchas bendiciones hoy, mañana y siempre y que siga creciendo este proyecto llamado Solido Pirata. Gracias. Gordo de Toluca, Estado de México, gracias. Bueno, gracias a ti, gracias. Miguel, sabor cumbiamba, ¿dónde andas? Ahí viene Miguel, ahí viene Miguel. Lo que pasa es que como estoy chaparrito, pues no me veo. Señor Miguel, salude. Miguel, buenas noches, bueno, pues buenas noches a todos ustedes. Feliz de estar nuevamente aquí con mi amigo Julián, de León, Guanajuato, el número uno. ¡Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos! De los mejores, de los mejores. Y me da gusto porque de veras fue un proyecto muy grande, que lo está haciendo realidad y que lo está viviendo con todos ustedes. Compartiendo con mi gente. Y compartiendo con toda la gente, así es. Pues un gusto y felicidades mi Julián. Gracias, gracias, gracias. Gracias, mi Lalo, hijo de sonido pirata, vente, mi Lalo, vuelvo así. Estás para la B. ¡Hombre, jace mucho chaparrito! ¡Oh, mi anda! Estaban al metro metro aquí. ¡Llegas al metro metro! ¡Ahí es como estamos! ¡Lalo, Lalo, Lalo! ¡Lalo, Lalo! Saludos para toda la gente, muchas gracias por apoyarnos. Este sueño llamado sonido pirata. Mil gracias, mi Richard, y a toda la gente. Mil gracias a todos, de verdad, a todos los en Guanajuato, y toda la Ciudad de México. ¡Gracias! ¡Bien, tiendos! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! Bueno, es como estamos, de pirata, con toda la gente que te quiere, te aprecia. Nada más que la cámara... Estamos en San Bernardo, Cota, San Bernardo, papá. Nada más cuantas personas hay, de verdad. Muchísimas gracias, mi pirata. La gente que viene, te aprecia, porque tú quieres estar contigo. Ya saben que en realidad hay un compagno. Los manos y las manos siempre con la gente. ¡Ahí viene el metro! ¡Ahí viene el metro! ¡Ahí viene el radio! ¡Ahí viene el radio! ¡Eso! ¡Beso! ¡Viva los novios! ¡Eso! 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 ¡Puro cabenazo! ¡Puro cabenazo! ¡Puro cabenazo! ¡Esa! ¡Esa a mi pirata! ¡Mues gracias! Pues vamos a seguir recordando a mi pirata. Y ya Richard, ya nomás tanta gente. Las cámaras de Richard, pues ya, juntan las cámaras. Ahí están. ¡Grabale pandita! ¡Grabale papacito! ¡Allá papá! ¡Allá! ¡Dale vuelta al ojo! Pues mi pirata, pues... ¡Dime, dime, dime! No, no, pues muchas gracias a toda la gente que sigue apoyando Salido Pirata y como siempre, Richard Puyo Pro, disfrutando, disfrutando de estos momentos con nuestra gente, con nuestra gente, ¿no? De iniciamos y no nos olvidamos, bien agradecido por todos los que nos han ayudado, porque Córdoba, Matabejitas, Cotorrito, etcétera, todos, gracias, de verdad, Toluca, Puebla, Querétaro, México, y a ver, nos han abierto las puertas, gracias, y hoy estamos viviendo este momento, Richard, ¿cómo te digo? No es algo del otro mundo, Richard, ni algo que nunca se haya visto, pero pues yo creo que para nosotros es algo, algo bonito que no nos imaginamos. Totalmente, mi Julián. ¡El tía Cero Mayor! ¡A ver mi pelón, que venga el pelón! ¡A ver, mi pelón! ¡A ver, háganse, que venga el pelón! ¡Mi negro, qué pelón pelón! Silvia, a ver, ven, Silvia. ¡A ver, yo quiero que... ¡Pueso! 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 Yo quisiera, yo quisiera que... Yo quisiera que mi pelón, este, mi pelón, mi amigo, quisiera que dijera unas palabras, ahorita. A ver, mi pelón. ¿Qué le puedo decir, amigo mío? A ver, usted diga. Pues, ¿qué te puedo decir? Ve a la gente, ve a toda la gente que te sigue, como siempre. Te felicito por todo lo que has hecho y porque toda esta gente te quiere tal cual eres. Gracias, Luis. ¡Perfecto! ¡A ver, doña Silvia! ¡A ver, doña Silvia! ¡A ver, doña Silvia! ¡A ver, doña Silvia! ¡Di la neta! ¡Di la neta! ¡No te resuelvo! ¡No te resuelvo! ¡No te resuelvo! ¡Una vez, suéltate! ¡Aquí tengo una jefa que ha aguantado cuantos años! ¡No te resuelvo! ¡Cuál es, cuál es! Tú eres la madrina. ¡Di la reina, sí! ¡Vea cuánta gente está reunida con mucho cariño, pues, para celebrar y festejar, pues, estos grandes caminos y, pues, esta bendición de la escena! Sí... Pues, ¿qué fue? ¿Qué digo? ¿Cómo se siente, cómo se siente, pues, estar con una persona como Pirata? Mira, Richard Juan, un bonito de orgullo de mi esposo de que ha logrado su sueño. Esto, yo lo decía desde que empezamos. Yo lo conocí y tenía su sonido chiquita, pero era así. Entonces, llegar a tener todo lo que tiene ahorita, el camión ese de Lalo la voz, y luego este otro no, pues ya, ya es un sueño. Luego sí que el trailer, pero el trailer no va a caber. Yo decía Julián, aguántame, espérate con la sala, espérate con la sala, pero ya de qué resulta. Ah, voy a platicar una anécdota que me dijo el señor Ramón, La Changa, que no iba a venir a una sala, iba a salir. No, 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 no. Ahora si como dice Juan cuarenta décadas con él y pues y hasta quiero llorar, no te saquen, no te saquen, sí sí sí. Qué nos dice, qué nos dice, qué nos dice. Pues hasta ahorita vean, yo ya le he aguantado 40 años. Felices, ¿estado bien? Y he compartido todo así. La madrina, la madrina. La madrina, la madrina. El pirata mayor. A ver, Bocho. La madrina, la madrina. ¡Avá! A ver, Bocho. Ahí viene el Bocho. A ver, Bocho. ¿Qué encuentro? ¿Cómo te sientes? Tú has sonido pirata. ¿Cómo ves cumpliendo su herida? Tú eres parte de ese sueño. Vamos a ir apoyándolo. Y la verdad, estamos viviendo bien orgullosos de aquí de León, Guanajuato. Apoyando a toda la gente en buena onda. Sin encabronarse a Luis el Bocho. Y con el paso de la chaquetita para todas las mamás solteras. ¡A Bocho! Ya con eso. Pues ahí están. Así es como estamos llevando a todo esto. Seguidores de RichardTV y nos vamos y les decimos síganos. Gracias a todos los que están viendo. Y vamos a seguir recorriendo. Así que vámonos, todos. Gracias. ¡Vámonos! Eso! 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 ¡Luca deseo! ¡Luca deseo! Yo soy el padrino. La reina Silvia La reina Silvia Ya vi mi nombre Que detallazo Muchas gracias por considerarnos Muchos saludos a todos Es lo que estoy viendo a todos Hay bastante gente Hoy vino bastante gente a ver La bendición de los camiones Muchos vecinos, muchos amigos de Julián Que vienen ustedes hasta acá Grabate Karen Ya no estamos grabando Grabale Karen, ya está Ahí estoy Ahí está mi nombre Mucho éxito de parte de Elisa Juárez Saludos Elisa En ese lado hay más gente todavía Hola que Mocho Hola que Grábame aquí con mi bebé ¿Qué le parece Mocho? ¿Qué le parece Mocho? Mira Es la que salió de la última chaquetita Grábale Lo llevo en una bendición Tengo un recuerdo ¿Cuánta gente vino a reunirse? ¿Cuánta gente vino a reunirse? Poques acá Pequena Pequenita A nuestra brazo no No vamos No, de verdad No, de verdad Por aquí Nouber por allá Por acá el camión por acá está el camión del piratero mayor por acá está el camión de Lalo La Voz por acá está sonido pirata para allá y para acá miren cuánta gente ha venido a ver a Julián han venido a visitarnos a ver la bendición de ese camión saludos desde Tampa, Florida grábale Karen, grábale dicen ya, ya, ya saben, ya saben ahora sí, oficialmente pueden ahí anda el cuco hola ahí anda el cucaracho es parte del staff técnico sonido pirata ¿qué anda Lalo? ¿ya bautizaste el camión? ya le voy a estrellar la calavera gracias a Dios ¿cómo te sientes? yo muy contento y muy feliz de cumplir este sueño la verdad que es un sueño Karen el día de hoy les venimos a abandecir porque mañana mañana primeramente salen los camisitos a trabajar mañana salen es su primera salida de los dos mañana vamos a trabajar aquí en León en los olivos ay qué padre o sea que se va a bautizar en su casa y va a empezar en casa ahorita ya se bautizaron para que para que estén trabajando este ¿cómo se llama? este es el camión del lado de la voz ah pero así pero no tiene algún nombre no porque el otro es el Perla Negra ¿no? si el otro es el Perla Negra y ese que pasó dicen todos ¿por qué no lo trajeron a la bendición? ese ahorita está guardado ese ahorita lo tenemos en una vitrina está guardadito si? ¿que te lo van a ocupar para la planta? no si próximamente primeramente Dios si los planes nos salen el camión ese camión va a llevar una planta el Perla Negra para eso es a todo México todo México baile y próximamente estos dos camiones van a estar en Hidalgo para que estén pendientes ahora sí con equipo con mi Felipe Contreras ahí vamos a estar si exactamente si muy bien síganme los juegos gracias sacando el cocho pues bueno por ahí ya ustedes pudieron ver ahí anda el bocho ese bocho ya se fue ¿y Julián? ¿y Julián? ella creo que ella se siguió también ¿verdad? pues toda la gente lo vino a ver ya ustedes pudieron observar vamos a regresar ya van a arrancar los camiones ahí anda Richard ahí está el el camión el camión de Nueva York aquí está el camión aquí está el camión ¡Suscríbete! 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 Ahí está, compartan la transmisión, amigos, totalmente en vivo, desde Producciones Hernández. ¡Saldes a Miguel Charres! ¡Saluditos Miguel! ¡La Cholombina, no mi chonita! Sigo emocionada porque ya vi mi nombre, ya vi mi nombre... ¡Aquí está, miren! ¡Grábale Karen! ¡Pirateros presentes! espérselos para acá, ahí está neto tv, gallo tv, dexter tv, graba licorín y ya estamos grabando y pues va el camión el camión de Lalo, la voz también ya se lo autografiaron por acá ya llegamos ya vamos vámonos 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 en lo que nos subimos al canal acá también anda RichardTV bastantes carros